¿Sabías que la pasta, como los macarrones o espaguetis, son uno de los mejores abonos caseros para plantas, flores, huerto urbano y jardín? Y concretamente me refiero al agua de cocer esta pasta. Ahora te explicaré por qué es tan especial, en qué plantas podemos usarla y qué efectos tiene para nuestras plantas en casa. De verdad, vas a querer hacerlo desde hoy mismo. Y muy buenos guardaditos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Y es que sí amigos, llevo varios meses regando mis plantas y mis flores con este abono casero orgánico, un fertilizante casero hecho solo con el agua de cocer la pasta y de verdad os digo que mis plantas han cambiado al 100%. Vais a verlas espectaculares con algo que normalmente tiramos a la basura que normalmente volcamos en el fregadero y no utilizamos. Tendremos más crecimiento, potenciamos la floración y fortalecemos las raíces de nuestras plantas, cosa que le da mucha más resistencia a sufrir enfermedades, plagas o cualquier otra complicación. Pero eso sí, mucho cuidado porque no podemos usarla tal cual cocemos la pasta y ya directamente echarla en las plantas. Hay que tener en cuenta unos pequeños pasos en la hora de elaborarla, a la hora de recogerla y voy a deciros cuáles son. Eso sí, un momento antes de continuar dime ahora mismo en comentarios desde qué país me estáis viendo y por supuesto ya que bajáis dejadme vuestro pedazo de me gusta, me va a encantar saber de dónde sois y que apoyéis el canal. Ten en cuenta a la hora de cocer la pasta, ya sean macarrones, espaguetis, lo que sea, no podemos echar sal al agua. La sal arruinaría por supuesto todo nuestro abono casero, así que la salsa la podemos agregar después a la pasta o incluso a la salsa. Tampoco podemos echar ni aceites ni nada semejante, ya que eso luego acabaría en la tierra y no es nada beneficioso. Y por último, sí podemos usar especias si tenemos condimentos, pero eso sí, que esos condimentos no lleven sal tampoco, tendremos que asegurarnos de esto. Ahora que ya tenemos cocida la pasta durante el tiempo que sea, ya la tenemos a nuestro gusto, vamos a quedarnos con el agua resultante, la vamos a escurrir, la vamos a colar y la vamos a dejar por supuesto en un recipiente a que se enfríe. Vamos a dejar que llegue a la temperatura ambiente antes de usarla. Y es que amigos, este agua contiene almidón, una fuente de energía enorme para tus flores y tus plantas, así como para los microorganismos del suelo o del sustrato, los cuales van a trabajar mejor y más rápido, mejorando la calidad de la tierra. También esta mezcla tiene potasio, que ya sabéis que vale directamente para la floración. Vamos a poder usarlo en todas las flores que tengamos en casa, en todo tipo de flores. Y por supuesto también es rico en calcio y en magnesio, dos nutrientes macronutrientes que actúan directamente en esa función de la planta de desarrollo, de sacar hojas y sobre todo de crecimiento. Vamos a ver que se ponen enormes. Ahora que ya lo tenemos a temperatura ambiente, vamos a rebajarlo con agua, ya que esto es un muy concentrado y no queremos exceso de almidón en la tierra. Así que vamos a poner un vaso de nuestro abono para tres vasos de agua de riego. Así además también vamos a hacer que cunda mucho más, nos va a dar para muchas más plantas y la tendremos en la proporción perfecta y segura. Y ahora ya sí podemos empezar a regar todas nuestras plantas y flores de casa, tanto si son plantas de interior como plantas de exterior o flores o huerto urbano. Eso sí, muy importante, tampoco hace falta regar en mucha cantidad lo justo para que todos estos componentes entren a la tierra. Vamos a mejorar el crecimiento, vamos a mejorar también las raíces que se van a hacer mucho más fuertes y sobre todo vamos a aumentar la capacidad de la planta de absorber nutrientes, ya que el almidón estimula directamente las raíces de las plantas. Aparte de esto, al regar con el agua de cocer la pasta, el almidón lo que hace en la tierra es que retenga muchísima más humedad. Esto lo que va a hacer es que reguemos muchísimo menos y que quede la humedad perfecta durante más tiempo en las macetas. No me digáis que no es maravilloso. Y bueno, ahora sí, decidme en comentarios si conocíais las virtudes del agua de cocer la pasta. La verdad me parece fascinante y es algo que a mí me ha funcionado muchísimo en mis plantas. De verdad, probadlo porque estoy seguro de que no os vais a arrepentir. Es un abono para floración, un abono para crecimiento y todo en uno. De verdad, asombroso. Ahora eso sí, muchos de los que me veis todavía no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo hoy mismo totalmente gratis en esta burbujita que estáis viendo por aquí, para muchos más consejos, para muchos más vídeos que estoy seguro de que os van a interesar. Por otro lado, también tengo aquí estos otros tres vídeos. En cada uno te enseño a cuidar las plantas de una manera asombrosa. Y ahora ya sí que sí, amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo del canal. No os perdáis el próximo vídeo porque de verdad viene alucinante, os lo prometo. Pues bueno amigos, hasta la próxima. Adiós.